En casa preguntan por ti, yo les digo que te perdí Todo fue culpa mía, me siento tan porquería Búrlate de mí, sácame en cara que ya eres feliz A esta amiguita yo vi, que hablaba mal de mí Le dije que es mala mía, que ella razón tenía Ahora se burla de mí, sacándome en cara que soy infeliz Y por mi madre que yo quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Y por mi madre que ya quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Viendo tus historias en Instagram Cuando jangueo te olvido, pero vuelvo y te recuerdo Cuando los días se van, ya tus fotos en mi espejo no están Ya no quiero sentirme solo Pero te pienso cada vez que enrolo y me cago en tus recuerdos Si te veo con otro me muerdo Sácame en cara que merezco llorar Ya te dolía pero ya te da igual Te convertiste en un hijeputo Y sé que todo fue por mi culpa Es un proceso, olvidar tus besos Por mi madre que ya quiero olvidarte, sí Pero son más las ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Este debe ser el infierno Y a tu mano dice que soy el yerno En la mente imagina todas las poses Y me siento como noye si te doce Acabo de dejarle el corazón a mil Baby vuelve pa' acá que yo quiero un refill al instante Te fuiste después que me acostumbraste A ti yo fui el primero que celo Y ahora extraño hasta su pelo Si la perdí fue por celo Si tú la ves pues díselo Y yo quiero que ella vuelva a mí Y yo quiero que ella vuelva a mí Ya no quiero los nefri y en chill Con la metiche de tu amiga te manda decir Sabes que yo quiero olvidarte, sí Pero esas malas ganas de desnudarte aquí, baby Esta mierda ha sido un proceso, dame un break que ya estoy en eso Aunque prefiero levantarme con uno de tus besos Y yo quiero que ella tonda ¡Suscríbete!